Hola con todos, en esta oportunidad nosotras somos conformadas por 5 personas y les vamos a presentar un proyecto que se llama macetas ecológicas, somos estudiantes de universidad y trabajemos. Bueno, para este proyecto nosotros necesitamos requerir de tijeras para poder cortar las botellas de papel para no manchar el lugar donde vamos a pintar las botellas, también necesitamos pinturas APUS como esta y también pincel de diferentes tamaños para hacer los diseños. Y el más importante son las botellas que son estas recicladas. Bueno chicos, ahora realizaremos el proceso o elaboración de nuestra maceta ecológica. El primer paso es cortar la botella por la mitad para que ésta sea un tamaño apropiado para nuestra planta. El segundo paso es realizar el diseño y a su vez el pintado de nuestra maceta. Esto se puede hacer según su diseño. El último paso que vamos a realizar es el plantado de nuestra planta a la maceta. Para esto, unos pequeños orificios en la parte inferior de nuestra maceta. Como vemos ahí, podemos hacerlo con la ayuda de una tijera o algún gilet que esté a nuestro alcance. Y por último vamos a poner nuestra maceta en la mesita para luego proceder a poner nuestra planta en ella. De tal manera que como vemos nuestro producto final queda así. ¡Suscríbete al canal!